Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo debería tapar tu nombre si sale, ¿vale? Menos mal que solo salen las iniciales. Pero yo debería tapar tu nombre. En un vídeo, Rodrigo, hay una cosa que se llama Blur, que tú lo puedas aplicar a una zona. Claro, hay Blur, tú pones Blur en esa zona y esa zona no se ve. Si no se mueve el vídeo, pues ya está. Entonces, entráis en seguridad. Me he equivocado en una cosa, que no he puesto el nombre de vuestro grupo. Ahora lo pongo. Pues voy abajo. Siempre tenéis que ir abajo a hacer lo último. ¿No se ha guardado? No me veía que no lo he guardado. Ay, ay, ay. Lo he guardado, ¿no? Puede ser que no lo haya guardado. No, no lo he guardado, ¿eh, tú? Lo guardo y ahora cuando lo guardo, sale vosotros. ¿Vale? En un momento. Entonces me va a quedar la canción de Karaoke. ¿Ve? Aquí está ya. Y cuando pongo el vídeo, ¿veis que he puesto el enlace? Nada más. Pues aquí sale el vídeo ya puesto. Está guay. Entonces os metéis aquí. Que yo nunca lo he hecho. Bueno, yo lo hago como alumno en mis cursos. Mira este vídeo. Agregar entrega. Y ya ponéis aquí, pues, es lícito tener una identidad secreta y yo quiero una aplicación somera, ¿no? Os voy a escribir tres párrafos. No. Identidad secreta en internet. No. Si te detectan haciéndote pasar por otra persona, tanto en la vida real, como si internet no fuera la vida real, tanto en la vida física, como en internet, te puedes enfrentar a una denuncia grave. Que lo de los superhéroes está muy bien en las películas. Pero tú en la vida real no puedes hacer eso. Además lo de los superhéroes es muy chorra porque... Mira, soy Clark Kent, me quito las gafas, soy superman y nadie me reconoce. Sí, sé. Te quedas tú así pensando. Te pareces mucho a Clark Kent. Suponiendo que estuviera bien, tener una identidad secreta, ¿qué error comete el protagonista? Pues el protagonista, y ya no lo voy a poner esto, lo miráis y decís, oye, esto era un poco cortito, ¿no? Porque estaba haciendo... El tío no puede hacer eso. No puede hacerlo. No puede, ya está. Cuando termineis le iré a guardar cambios y ya está enviado, ¿vale? Que un día no funciona la cuenta, le decía la doctora, tutora, corrígeme la cuenta. Me mandáis un correo, profe, no lo he podido entregar por Moodle, te lo envío el correo. Pero solo esta vez, no todas las veces. Por favor. Y yo no os pido que rellenéis mucho, pero sí que pongáis algo. Oye, pues yo lo veo mal. Ya os pregunto, ¿consideráis algún caso en el que estuviera bien tener una identidad secreta? Os pongo un ejemplo. Imaginaros que hay un pederasta en Estepona quedando con niña, por internet. Con niña y con niño, he dicho niña porque... Pero vamos. Pero eso pasa allá. Sí. A ver, ¿quién ha dicho eso? Desarrollalo. Pero no era por internet, ¿no? Sí. Ah, ¿era por internet? Sí. ¿Era por internet? Sí. Él se va a hacer y quedó conectada, ¿verdad? Gracias.